Yo vine a alabar adiós Vine a alabar adiós Vine a alabar su nombre Vine a alabar adiós Vine a alabar adiós Vine a alabar adiós Vine a alabar su nombre Vine a alabar adiós Él vino a mi vida Era un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esta es la razón Por la que digo que Vine a alabar adiós Vine a alabar adiós Porque Él vino a mi vida Era un día muy especial Cambió mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Yo vine a alabar adiós Vine a alabar adiós Vine a alabar adiós Adiós